Este martes habrá manifestaciones en la capital afirman organizaciones indígenas que rechazan las acciones recientes del Ministerio Público. Congreso analiza prolongar sesiones para que funcionen las pesquisidoras que conocen ante juicios. Este lunes la sede de legislativo es resguardada. La aldea Las Trojes en Amatitlán es asediada por pandillas y el fin de semana en una fiesta hubo dos crímenes. Un bebé sobrevivió al ataque. El temor persiste en la comunidad. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Paula Ozaeta y hace un gusto para mí iniciar la semana con ustedes. Así que lo invito a que nos acompañe para revisar lo más relevante de la jornada. Comenzamos. Es momento de conocer cómo está el tránsito en Villanueva a esta hora de la tarde con Henry Quevedo, así que nos enlazamos con él. Tengan todos muy buenas tardes. Mediodía de lunes, tránsito de Villanueva les informa que continuamos apoyando al cuerpo de bomberos voluntarios que trabaja en un incendio estructural en la colonia Planes Norte Zona 5, donde el incendio ya ha sido controlado, pero se están movilizando los escombros y de esta forma, por el momento, continúa todavía cerrado el paso de vehículos del Boulevard de Fátima hacia la colonia La Enriqueta y viceversa, así que por favor, utilice la calle Real o el sector de Marianita para conectar a este importante sector del Boulevard El Frutal. Asimismo, les informamos de que estamos apoyando la circulación del tránsito que se moviliza por la ruta al Pacífico con dirección al norte y mantiene una movilidad lenta desde los alrededores del kilómetro 20 hasta el kilómetro 18. Luego la circulación del tránsito es estable hasta ingresar a la ciudad de Guatemala por la calzada Raúl Aguilar Batres. Con dirección hacia el sur, tenemos habilitado el reversible de la 29 calle Boulevard de Senma y el acumulamiento de tránsito inicia en los alrededores del kilómetro 15, tanto para enfilar al túnel como al área céntrica, que es la ruta alterna con dirección a la costa sur por el sector de la cruz. Conexión de Bucaro a Senma sin complicaciones, Ciudad Real con tránsito lento con dirección al sur, Boulevard El Frutal se trabaja en los carriles reversibles y Bárcenas y San José mantienen bastante afluencia de vehículos. Recuerde que en tránsito de Vía Nueva somos gente de trabajo, les deseamos una excelente tarde. Y regresamos a Guatemala porque este martes era nuevamente de manifestaciones. Autoridades indígenas han convocado a realizar caravanas para exigir la renuncia de la Fiscal General y respaldar el plantón instalado frente al Ministerio Público que cumple 50 días. Leslie Sánchez nos amplía los detalles. Leslie, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paula. Qué gusto poder saludarte y por supuesto también a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. Te comento que para mañana se tienen convocadas ya algunas movilizaciones y esto es como parte de las estrategias que están desarrollando los líderes indígenas para unirse a las otras protestas que se han estado desarrollando desde ya hace algunos meses en contra de la Fiscal General María Consuelo Porra, específicamente solicitando su renuncia. Para mañana se tienen dos movilizaciones centrales, pero una tiene tres puntos de reunión. Esta viene de parte desde el occidente y son tres puntos convocados. En ella van a estar participando transportistas y también gente que estará yendo a pie. Y el primer punto de reunión será desde la una de la madrugada en el municipio de Zacapulas, en Quiché. Esta va a venirse, digamos, por todo por toda la carretera del occidente para unirse entonces a otro punto en Comalapa. En este caso esto es en Chimaltenango, en donde también otro grupo se va a unir y tiene como hora de inicio a las 4.30 de la madrugada para posteriormente unirse hacia otro grupo en donde estarán autoridades indígenas de Sololá, específicamente en Ciudad Satélite en Misco, para posteriormente venirse por toda la ruta del occidente y llegar hasta el Ministerio Público. Esta manifestación forma parte de las estrategias, como lo había mencionado, que ellos están desarrollando, pero también están expresando su rechazo ante los recientes allanamientos, capturas y también solicitudes de retiro de antejuicio que el Ministerio Público presentó la semana pasada por el caso de la toma de la USAC, al cual denominaron botín político. Ahora, hay otro punto específico, otra caravana, como lo había mencionado, que es central y que también se va a manifestar mañana, también es por parte de los líderes indígenas. Esta tiene como punto de reunión el Parque Morazán en la zona 2 de la capital y se va a desplazar justo por la 6ta avenida, donde nos encontramos en este momento, para llegar hasta Torre de Tribunales. ¿Por qué hasta Torre de Tribunales? Porque para mañana se tiene prevista que sea la audiencia de primera declaración de las cinco personas que fueron capturadas por este caso de investigación que recientemente fue anunciado la semana pasada por el Ministerio Público. Posterior a llegar hasta Torre de Tribunales, es posible que el grupo se pueda dirigir hacia la Plaza de la Constitución. Y estas son algunas de las acciones que los líderes indígenas han empezado a, de alguna forma, a condensar y también a llevar a cabo en relación a la solicitud de la renuncia de la Fiscal General María Consuelo Porras, también de otros fiscales y también de un juez penal, pero también en contra de este último caso que podría retirar la protección que tiene el presidente electo Bernardo Arevalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera como futuros mandatarios del país. Este es el reporte que yo tengo a esta hora de la tarde, Paula, y es con ello que regreso contigo con imágenes de Michelle Velázquez para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Muchísimas gracias, Leslie, por tu reporte. Ya lo sabe, entonces, varios lugares estarán bloqueados por algunas manifestaciones mañana martes. Y con esta información nosotros vamos a un corte comercial, pero regresamos en breve, que hay más noticias. Diputados que analizan el retiro o no de la inmunidad a magistrados del Tribunal Supremo Electoral celebran su primera reunión. Al regresar, le damos los detalles. Gracias por continuar con nosotros. Le cuento que la libertad de expresión es un tema que preocupa a la Asociación de Periodistas de Guatemala. ¿Cuáles son sus consignas y propuestas? Vamos con Fátima Herrera para conocer los detalles. Fátima, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Paula y audiencia de Noticiero Guatevisión. Que gusto acompañarlos en la emisión en directo. Esta mañana la Asociación de Periodistas de Guatemala convocó a una conferencia de prensa en la Plaza de los Derechos Humanos frente a la Corte Suprema de Justicia para hablar con relación a un amparo presentado en mayo pasado. El 3 de mayo, día de la libertad de prensa, ellos anunciaron este amparo por medio del cual exigen a las autoridades del sector de justicia que reconozcan la Constitución como superior a cualquier ley. Esto específicamente en el contexto de la libertad de expresión. Derecho que ellos reconocen que es no solamente de los periodistas sino de la sociedad civil. Este amparo presentado inicialmente en la Corte Suprema de Justicia fue trasladado a la Corte de Constitucionalidad y recientemente la CC solicitó a la sala que está a cargo de este caso que lo conozca en un plazo de 48 horas. Sin embargo, esto no ha sucedido todavía, por lo cual la APG hoy exige que sea resuelto. Escuchemos lo que dijo Bayron Barrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Porque sabemos que este amparo puede beneficiar a personas que están sindicadas de delitos por emitir opiniones y favorecer también algunos otros casos como por ejemplo el de José Rubén Zamora y el de otros casos que tenemos, incluso los periodistas que están en el exilio que fueron sindicados también por lo mismo de obstrucción a la justicia y que tuvieron que abandonar al país, que son ocho periodistas. Asimismo, esta mañana la APG convocó a la sociedad civil a participar de una protesta nacional en favor de la libertad de expresión. Escuchemos en qué consiste. La APG está convocando a una protesta nacional. Vamos a solicitar el apoyo de toda la sociedad guatemalteca, de los principales actores de la iglesia, especialmente para que repiquen campanas el día 30 de noviembre, día del periodista, a las seis de la tarde. Y también instamos a la población a que usen bocinas de sus automóviles, que suenen sus sartenes y sus cacerolas en las casas, que salgan a la calle y que demos a viva voz un apoyo a nuestros derechos y a las garantías que son constitucionales. Paula, la APG también indicó que estará trabajando en una campaña para defender la libertad de expresión en nuestro país. También enfatizó que no está a favor de ningún partido político, sino que está exigiendo a las autoridades que respeten la voluntad popular expresada en las urnas, así como el proceso de transición de gobierno. Esta es la información. Nosotros nos despedimos desde la Plaza de los Derechos Humanos con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, reportó Fátima Herrera. Muchísimas gracias, Fátima, por tu reporte. Y ahora vamos a trasladarlos a Huehuetenango, porque personal de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional conmemoran al grupo de mayor vulnerabilidad, los neonatos, que requieren atención especializada por su condición. Mike Castillo nos tiene el reporte de esta celebración. Mike, buenas tardes, adelante. Hola, Pablo, te saludo con mucho gusto, amigos televidentes. En efecto, contarles que en el Hospital Regional de Huehuetenango se está conmemorando precisamente la lucha de los pacientes prematuros. Y es que la condición de estos niños que nacen antes de tiempo los pone en peligro y muchos de ellos, la mayoría que logra sobrevivir gracias al trabajo que se hace en cuidados neonatales, es importante porque logran desarrollarse incluso con mejores habilidades que un niño que nace a los nueve meses. Esto es lo que explican los médicos al respecto de esta celebración poco usual. Porque es un grupo que tiene enfermedades propias, con dificultades propias, con pulmones inmaduros, con riñones inmaduros, todo un sistema que está en desarrollo, que por algún proceso de familia, de la mamá, del ambiente, tiene que nacer antes. Y nosotros estamos ahí como médicos, como personal de enfermería, tratando de apoyarles en este proceso de adaptación hacia la vida común de otro niño que nació arriba de estas semanas de gestación. Hay bebés que han estado hasta tres meses acá en el hospital. Ha sido un proceso difícil para los papás, pero el día de hoy estuvieron bebés que estuvieron casi tres meses y gracias a Dios lograron salir. Hay bebés que tardan un poco menos, un mes, un mes y medio, algunos solo dos semanas, depende de la edad del bebé, de qué edad sensacional haya nacido. Esta lucha no solo es de los niños que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y del personal que se encarga día y noche a dedicarles atención especializada a este tipo de pacientes, sino también lo es para los padres de familia que, desde fuera, tienen que darle seguimiento a estos pacientes que reciben visita una hora al día durante el tiempo que están internados en estas unidades, que afortunadamente para la población de Huehuetenango, ya se cuenta con ella en el hospital regional de esta cabecera departamental. La información que tenemos a esta hora, con este regreso con ustedes a los estudios de Huehuetenango, reporta a mi castillo, Noticiero Guatevisión. Conocemos ahora los mensajes que ustedes nos envían al 4003 38 59, el número de WhatsApp de Water Report. Damos paso al reporte que nos enviaron de Chimaltenango. Se trata del momento en que el patrón sorprende a una graduanda para entregarle un ramo de flores por su éxito en los estudios en el nivel medio. Cabe agregar que en los últimos meses el personaje del patrón ha cobrado popularidad en varios departamentos del país. Se caracteriza por su vestimenta, un sombrero, camisa y botas tipo vaquero, un ramo de flores, entre otros detalles, para agasajar a la persona especial. El patrón inicia el show con la frase, el patrón le envía a flores. Aplausos, por favor, porque... Siempre en el mismo tema. Ahora les dejamos con algunos de los videos que muestran al personaje del patrón cuando agasaja a esa persona especial, para lo cual fue contratado. Agregamos que en las últimas semanas ha cobrado vida el personaje, la patrona. Señorita Rosa, el patrón me ha enviado este detallazo, los hijos que está arriba. Los patrones le envían este hermoso extraño, le envían hoy, señorita Don Carlos. Ellos le envían a decir que lo amo mucho, que es usted un gran padre. Ellos se sienten tan orgullosos de usted. El patrón tiene mucho amor y mucho cariño, le ha enviado. La ansia, ya queda bastante. Continuamos con más información. Los diputados del Congreso de la República se encuentran en un limbo jurídico sobre los prazos para la entrega de los informes de los antejuicios que tienen en sus manos, ya que apenas restan dos semanas para que finalicen las sesiones ordinarias y algunas pesquisidoras se instalaron hasta hoy, como la que conoce los antejuicios contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Los detalles con Henry Montenegro. Henry, buenas tardes, te escuchamos. Compañeros en el estudio, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Y bueno, quiero contarles que en diez días finaliza el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Y esto ha generado que se despierten todo tipo de dudas, principalmente sobre los plazos de tres solicitudes de antejuicio que actualmente están siendo conocidas acá en el organismo legislativo. Hablamos de los ocho antejuicios en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que están dentro de un mismo expediente, además del ministro de Comunicaciones. Y a esto se añade también el caso del vicepresidente de la República. Algunos diputados, de alguna forma, han tenido criterios distintos sobre si deben entregar estos informes durante estos diez días. Es decir, apenas tendrían menos de dos semanas para poder analizar los expedientes y entregar los informes, mientras tanto otros diputados tienen el criterio de que este informe puede ser entregado durante el periodo extraordinario y conocido por la siguiente legislatura. Es decir, los diputados que ingresen a partir del catorce de enero del próximo año. Prefiero no especular. Le soy sincero, prefiero no especular. Porque si a mí me dicen, usted tiene que dictaminar en diez días, pues sería una labor de trabajar día y noche, pero no siento que va a ser una labor práctica, una labor justa. Entonces, si a mí me dicen eso, pues mi instinto sería renunciar. Pero no puedo, porque si renuncio, entonces sí hay circunstancias graves para mi persona. ¿Cuándo se entregaría entonces el informe final? No tenemos una fecha establecida, pero nosotros estamos trabajando con el propósito de que las audiencias se culminen en esta semana y la otra semana se pueda entregar el informe. Bueno, y justamente hoy se ha instalado la comisión pesquisadora que conoce las diligencias de antejuicio en contra de los ocho magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y sin embargo, el único avance fue la instalación, ya que se quedó pendiente que se hagan consultas a los equipos de asesores de los diputados que integran esta pesquisadora y así establecer cuándo deberían entregar ya este informe, donde recomienden o no al Pleno del Congreso de la República el retirar o no la inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, de esa cuenta, hoy lo que ha pasado es que en la instancia de jefes de bloque se ha aprobado que los diputados podrían declararse en sesión permanente a partir de mañana para elegir a los magistrados de las salas de apelaciones. Es decir, los 135 togados que deben de integrarse a la Corte de Apelaciones sumado también a la discusión del presupuesto. Que la población sepa, que ustedes vean en agenda un presupuesto, una primera lectura de presupuesto, no quiere decir que ese día se está aprobando un presupuesto. Nosotros debemos de cumplir con plazos constitucionales. Y si nosotros ni siquiera lo agendamos, estamos desobedeciendo a los plazos constitucionales. Bueno, y todo eso sea en el contexto también de nuevamente los cierres perimetrales que han regresado al perímetro del Congreso de la República, en donde por lo menos dos cuadras a la redonda del organismo legislativo se encuentran cerradas por agentes de la PNC y también antimotines, esto derivado de los incidentes del pasado miércoles, donde incluso hoy durante la instancia de jefes de bloque varios diputados se refirieron a este tema y de alguna forma hubo críticas hacia otros diputados a quienes señalan de haber liderado o también de haber formado parte de estas manifestaciones en donde algunos diputados denunciaron haber resultado heridos. Pero a grandes rasgos, esto es lo que está pasando acá en el Congreso de la República. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y tenemos información sobre la transición, porque esta semana se tenía previsto que concluyera la fase de reuniones sectoriales de transición de mando. Sin embargo, el encargado de comunicación del gobierno electo aseguró que las sesiones continuarán debido a que hace falta recibir información por parte de las autoridades salientes. A la fecha, los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Cultura y Deportes y el Ministerio de Energía y Minas tienen pendiente la entrega de información que fue requerida por los equipos del gobierno entrante. Incluso algunas dependencias han indicado que se trata de información sensible, por lo que no la compartirán. Para esta semana están agendadas las reuniones sectoriales de las carteras de gobernación y defensa, las cuales se habían pospuesto debido a la coyuntura política del país que se ha caracterizado por manifestaciones y bloqueos. Una aldea está bajo el dominio de pandilleros en Amatitlán. Le contamos de este caso al regresar a Noticiero Guatevisión. Ya estamos de regreso y mire, para esta semana se prevé que las temperaturas en el país desciendan nuevamente a partir del miércoles y con ello en algunas áreas se registren lluvias. Pero es Andrea Domínguez quien nos da los detalles. Andrea, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son las previsiones para esta semana? Sí, muy buenas tardes. Gusto y saludable. Como usted bien lo indicó, las lluvias han disminuido en los últimos días. Tenemos que tener mucha precaución. Pronosticamos un ambiente cálido y brumoso iniciando esta semana. Preveemos temperaturas en el orden de 2 a 4 grados para el altiplano central y occidental del país. Muy importante tomar en cuenta que estamos monitoreando el acercamiento de un frente frío al Golfo de México. Este sistema de continuar su trayectoria estaría incrementando la nudosidad a partir del día miércoles en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país, donde preveemos algunas llovinas y lluvias de carácter intermitente. Muy importante tomar en cuenta que la presión atmosférica continúa baja. Sin embargo, a partir del día miércoles tiende a incrementar, por lo que preveemos viento del norte con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora. En las últimas 24 horas las lluvias han disminuido en el territorio nacional. Sin embargo, mucha precaución, ya que hemos tenido lluvias intensas en los primeros 19 días del mes en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país, donde hemos duplicado lo que normalmente llueve durante este mes. Don César, allí usted tiene en este mapa, se pueden observar áreas en colores rojos o inclusive naranjas, que evidencian según la tabla que ha llovido cerca de los 600 milímetros ya en esos lugares. ¿Cuál es el peligro o cuáles son exactamente estos municipios en los cuales en este momento existe una saturación en el suelo? Nos preocupa mucho el departamento de Izabal. Para que tengan una idea, en los 30 días del mes de noviembre deben de llover 350 milímetros y actualmente llevamos más de 800 milímetros. Por lo tanto, ha llovido más del 100% de lo que debe llover. Tenemos que tener precaución. No esperamos lluvias fuertes para miércoles o jueves, pero recordar que los suelos están saturados y por mínimas que sean las lluvias, pueden seguir generando crecidas de ríos y daños en la red vial. Cuando vemos este mapa que ustedes tienen de lo que se prevé para los siguientes días, ¿cuáles son en los cuales hay que estar alerta considerando que se está monitoreando este frente que viene también? Por las regiones donde tenemos saturación, precaución en el departamento de Petén, especialmente la parte sur, franja transversal del norte y el Caribe del país, donde pueden presentarse algunas lluvias, especialmente los días miércoles y jueves. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer, don César, ante lo que se prevé? Para esta semana, las recomendaciones más importantes es cubrirnos lo mejor posible en horas de la noche y madrugada por las bajas en temperatura que estamos pronosticando. También es importante que los agricultores de hortalizas, especialmente, que puedan realizar el riego nocturno, es bueno hacerlo para minimizar daños en los cultivos y también tomar en cuenta que aunque sean mínimas las lluvias, nos pueden seguir generando crecidas de ríos y daños en la red vial en regiones del norte del país. Don César, ante este mapa que vemos acá y que ya hay departamentos precisamente en la franja transversal como Izabal, Altaverapaz, Petén, que ya se ven que tienen más del doble o el triple incluso de lo que ya ha llovido en este momento, ¿qué recomendaciones se harían para ellos? Porque hay muchas de estas comunidades que están aún o bajo el agua o están aún disminuyendo los niveles de los mismos ante los frentes fríos que pasaron. La recomendación más importante es informarnos de qué albergues están habilitados en cada uno de nuestros municipios o departamentos y utilizarlos antes de que los ríos crezcan para tratar de minimizar pérdida de vidas humanas. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte de lo que en este momento se está monitoreando acá en el INCIUME y sobre todo recomendaciones tan vitales que se realizan para considerar no sólo el tema económico en las siembras u hortalizas sino también el salvaguardar las vidas de aquellas personas que se encuentran en áreas que son de riesgo considerando que CONRED estima que en Guatemala hay al menos 10 mil áreas vulnerables tanto a inundaciones como deslizamientos de tierra. Con esta información y con imágenes de Bayron Baiza retorno a los estudios reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Información importante para tomar en cuenta entonces a partir del miércoles las temperaturas bajarán. Muchísimas gracias, Andrea, por tu reporte. Y vamos a irnos a Quetzaltenango porque las autoridades de salud en Coatepeque llevaron a cabo un recuento de casos de dengue en este año donde las cifras de contagios se elevaron considerablemente. Minor Talk nos amplía esta información. Minor, adelante con tu reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Te deseo un buen comienzo de semana y como todos los días es un gusto saludar a la audiencia de Noticiero Guatevisión. En este año 2023, donde los casos de dengue dejaron un saldo alarmante en Guatemala comentarte que el centro de salud del municipio de Coatepeque ha reportado un aumento considerable de casos. Este mediodía te saludo desde el barrio El Jardín, en este municipio de Coatepeque, donde de acuerdo con las estadísticas, un gran número de vecinos de este lugar fueron reportados con casos de dengue. Algunos ameritaron hospitalización, otros pues fueron cuidados que pudieron seguir las personas en sus viviendas. El Distrito de Salud de Coatepeque ha presentado 259 casos confirmados por el Laboratorio Nacional de Salud. Hemos tenido casos en la mayoría en Notificación Magnolia, en el barrio El Jardín, y pues hemos tenido en todo el municipio. Hemos hecho jornadas de deschatarrización, donde el denominador común son las llantas, y por lo tanto, criaderos de zancudos en las llantas. La pandemia nos ayudó mucho a que las personas mantuvieran sus casas limpias y evitar los criaderos de zancudos, porque se mantenían más en casa. Este año pues es epidemiológico, cada cuatro años tenemos esta alza, y este año pues yo pienso que una de las cosas es que a las personas se les olvidó limpiar sus casas, limpiarlos, eliminar los criaderos. Paula, y en la emisión comunitaria de las 18 horas ampliaremos esta información con relación al número de muertos y personas que fueron hospitalizadas en el Hospital Juan José Ortega de esta localidad. Con esta información de regreso contigo en Coatepeque, Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Y vamos a hacer un recuento por los sucesos de la jornada. Extorsión, ataques armados y poca presencia policial denuncian vecinos de las Trojes Amatitlan. Hace menos de dos días, unos visitantes de Palinescuintla fueron asesinados en una fiesta de 15 años. Rubén Lacan tiene los detalles de lo sucedido. Rubén, nos enlazamos contigo. Adelante. Compañeros, muy buenas tardes. Qué gusto poderlos saludar nuevamente. La aldea de las Trojes es escenario de un hecho de violencia. Esto el pasado sábado, donde lamentablemente tres hombres fueron asesinados dentro de una fiesta de 15 años, donde se estaba realizando en el Cantón San Juan, específicamente en el Callejón Zacarías. De estos tres fallecidos, uno era menor de edad. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en este lugar? Según vecinos, había una fiesta de 15 años y había culminado. 30 minutos más tarde, pandilleros de ese sector ingresan a la vivienda o al salón de eventos y empiezan a disparar contra algunos invitados que aún permanecían en ese lugar. Es de mencionar que posteriormente ellos huyeron de esa residencia y hasta el momento la Policía Nacional Civil no ha capturado a ningún responsable de este ataque armado. ¿Pero qué es lo que atraviesa todo este sector de las Trojes? Vecinos quienes prefirieron el anonimato señalaron que sus visitantes o sus parientes no pueden venirlos a visitar debido a que algunos motoristas y algunos vehículos justamente les interceptan el paso y a los visitantes les exigen una cuota que va entre los 50 y 100 quetzales para poderlos dejar seguir su camino. Esto como una cuota de extorsión para que los habitantes o bien los pandilleros de este sector puedan seguir consumiendo drogas y bien bebiendo o ingiriendo bebidas alcohólicas. Este no es el único hecho de violencia que se ha registrado en esta aldea. Justamente el 17 de enero del 2022 se registró un ataque armado donde 10 personas estuvieron involucradas. Cuatro de ellas fallecieron justamente en las calles principales y seis fueron trasladadas a un centro asistencial. En esta ocasión tres fallecieron y es de recordar que una bebé también resultó herida en este último ataque armado. Ella fue trasladada hasta el centro asistencial de Amatitlán donde horas más tarde de haber recibido atención médica por parte de los galenos fue trasladada hacia otro centro privado según justamente los familiares de esta menor. Compañeros, esta es la información que trasciende a esta hora de la tarde. Calle Desoladas se viven acá en la aldea Las Trojes. Las autoridades investigan este otro hecho de violencia y hasta el momento aún no se reportan capturas. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan. Lamentable información que sucede en Amatitlán. Muchísimas gracias Rubén por tu reporte y vamos a conocer más sucesos porque en el kilómetro 34 Ruta El Salvador se produjo un incendio en un vehículo. Bomberos voluntarios llegaron al lugar para apagar el fuego. En las imágenes podemos observar que el carro quedó completamente prendido en llamas. Hasta el momento no se conocen las razones del incidente pero no se reportan personas lesionadas. Y agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a cinco presuntos saqueadores de una bodega de zapatos en la 24 calle y primera avenida de la zona 1. Los policías al llegar al lugar sorprendieron a varios individuos saqueando y cargando mercadería en una camioneta que tenían en el interior de un inmueble que está a un costado de dicha bodega desde donde abrieron un hoyo para ingresar al lugar. Fueron capturados Dani de 19 años, Nelson de 20 años, Brandon de 19, mientras que Gaspar de 43 años y Milton de 28 fueron trasladados a un centro asistencial bajo custodia policial porque al momento de intentar darse a la fuga por los techos de las casas aledañas resultaron lesionados. Al lugar se presentaron los dueños de la bodega quienes valoraron la mercadería robada en aproximadamente 800 mil quetzales. Además, se estableció que la camioneta se encuentra inactiva y los detenidos fueron trasladados al juzgado correspondiente para que solventen su situación legal. Y vecinos del sector Vistas del Sol en Zumpango, Zacatepeque, se informaron a los bomberos municipales departamentales del cuerpo de una persona que se encontraba abandonado a la orilla de un camino entre el matorral. Las autoridades al llegar al lugar determinaron que el cuerpo había muerto calcinado. Fue identificado de sexo masculino. Se coordinó a personal de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para trasladar el cuerpo. Y durante la madrugada se informó de una persona muerta en la aldea Los Miscos, Palencia. Personal de los bomberos municipales departamentales reportaron que el cuerpo mostraba señales de violencia por lo que fue trasladado a la morgue temporal mientras aclaran lo sucedido en el incidente. Y se reportó una colisión en la diagonal 17, periférico zona 11. Un vehículo quedó volcado en medio de la calle. Personas con crisis nerviosa recibieron atención prehospitalaria de los bomberos municipales y voluntarios. En este incidente, por suerte, no se reportan personas fallecidas. La cantante colombiana Shakira es multada en España. Estoy más al regresar de la pausa comercial. Continuamos con más noticias. La ola de secuestro sigue afectando a los escuintlecos. La pronta denuncia hizo que este fin de semana se lograra dar con una mujer señalada de secuestrar a un niño de cuatro años. Ante esto, las autoridades hacen el llamado a la población a estar en alerta y denunciar. Carlos Paredes nos tiene esta información. Carlos, adelante con tu reporte. Te escuchamos. Gracias por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, el día de ayer se realizó la captura de una presunta secuestradora. Había raptado a un menor de cuatro años. Esto en la colonia popular de la zona 2 de Escuintla. Comentar que esta mujer fue identificada como Mirna López. En relación a esta captura, nos informa la Policía Nacional Civil. El día de ayer se hizo efectivo una orden de captura para la señora Mirna López por el delito de plagio y secuestro. Esto viene a que la ciudadanía pueda tener la confianza a la Policía Nacional Civil y podamos denunciar este tipo de casos o similares a estos casos. ¿Para qué? Para que evitemos que estas personas, esta red de delincuentes, siga creciendo y podamos ponerle un fin, como en este caso que se puso ante Tribunal de Competencia, esta persona para que solvente su situación. Y es que ante este tipo de situaciones de secuestro, la Policía Nacional Civil da recomendaciones en relación a qué se debe hacer al momento de estar pasando por una situación de estas. Recordemos que al momento de usted, como progenitora o padre del menor, o independientemente de la edad que tenga la persona que haya desaparecido, cuentan las primeras cuatro horas que usted no observa a ese familiar. Posteriormente puede acudir a donde compete a PGN para poder colocar la denuncia y que se inicien los protocolos para poder seguir. Después de las 24 horas donde la persona no aparece, pues se inicia la búsqueda como tal a nivel nacional y pues a nivel departamento. En este caso no fue necesario tanto tiempo. ¿Por qué? Porque nuevamente agradecemos a la ciudadanía de este departamento que se unió, activó los protocolos de inmediato y Policía Nacional Civil se unió a ello en la búsqueda, el rescate, la localización y posteriormente la captura de la persona responsable. Si observa que alguien entra a un vehículo sin su voluntad, usted puede denunciarlo. ¿Por qué? Porque Policía Nacional Civil tiene la obligación de ir, documentar, registrar el vehículo, motocicleta o donde esta persona haya ingresado de manera involuntaria para que se inicie un procedimiento. Acuérdese que usted con su denuncia puede salvar la vida de una persona como en este caso la vida del menor de cuatro años que está ya con sus padres. Policía Nacional Civil pone a disposición los números telefónicos 5551-3921. De esta cuenta se insta a la población a que pueda realizar sus denuncias al 110 y hacerlo de forma inmediata para que las autoridades puedan actuar de forma rápida. Desde Escuintlapa, Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Muchísimas gracias, Carlos, por tu reporte. Y ahora revisamos cómo está el tránsito en la ciudad a esta hora de la tarde con Amilcar Montejo. Buenas tardes, como siempre es un gusto saludarlos. Durante esta jornada del 20 de noviembre del 2023, la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le informa. En el Boulevard La Montaña a Quinta Avenida de la Zona 16 se registró un ataque armado contra un grupo de vehículos. Tras eso están reportando que uno de los conductores falleció sobre la vía pública. Hemos realizado la coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Movilidad lenta en la ruta del Atlántico aproximadamente desde el kilómetro 13. Esto porque en el kilómetro 14.5 en Zona 25 se registró un ataque armado. Agentes de la Policía Nacional Civil han bloqueado el carril derecho hacia el área oriente de la ciudad. Un automóvil y una motocicleta están involucrados en una colisión. Esto bajo la Torre del Reformador en la Séptima Avenida, Segunda Calle de la Zona 9. Bomberos voluntarios llegan en auxilio del afectado y están utilizando el carril izquierdo hacia el centro de la ciudad. Bomberos ya arribaron a la Séptima Avenida 16 calle en la colonia La Reformita, Zona 12. Allí colisionó una camioneta y una motocicleta. Les solicitamos precaución en el carril izquierdo que se dirige hacia el área del periférico. La Municipalidad de Guatemala a través de la Gerencia de Obras confirma que se está realizando desvío vehicular de la ruta principal en el sector del Boulevard Vistermosa 20 Avenida de la Zona 15 hacia el carril auxiliar del tránsito que se dirige hacia el oriente. Posteriormente a este tramo los vehículos se incorporan nuevamente a la vía principal cerca de la 23 Avenida de la Zona 15. Esto con la finalidad de seguir avanzando en la construcción de un paso a desnivel en el Boulevard Vistermosa 21 Avenida de la Zona 15 por lo cual solicitamos su comprensión y agradecemos su total colaboración. Recuerde una mejor ciudad la construimos juntos porque con orden y respeto uno a uno pasamos todos. Y a escasos metros de una universidad privada se registró un ataque armado en contra de un taxista pirata. Nuestro compañero Rubén Lacan nos cuenta los detalles. Desadelanto Rubén amplíanos los detalles por favor. Y las imágenes que vemos se tratan precisamente de este ataque armado que sucedía en la zona 16 a un costado de una universidad privada. El taxista pirata se encontraba estacionado esperando algunos pasajeros cuando dos hombres que se trasladaban en una motocicleta pues le dispararon en varias ocasiones y él falleció. Como podemos observar esas son las imágenes que están sucediendo en este momento es una noticia de última hora donde un hombre ha fallecido en un ataque armado.